Era a finales del 2011 y una hermosa rubia de curvas delineadas ingresaba por primera vez a la televisión. Así fue el debut de Sheila Rojas en combate. Una jovencita que gracias a su personalidad se ganó un espacio en la farásina. Pero sin duda fueron sus sonados y polémicos romances los que la han mantenido en el ojo de la tormenta. Desde chicos reality, torero, empresarios y millonarios. Ella se entrega por completo al amor. ¿Pero qué es lo que realmente busca Sheila Rojas en un hombre? ¿Es Sheila una mujer que no le interesa lo económico y está buscando un amor bueno? ¿O es Sheila que se deja deslumbrar por las apariencias y está buscando un amor bueno pero que tenga mucho dinero? No lo sé. Su primer amor mediático fue un chico real. Su compañero de combate, Israel Dreyfus. Frente a las cámaras, todos fuimos testigos de sus idas y vueltas. Israel la tenía loquita. Fue su primera ilusión y a su lado no vivió ningún tipo de lujos. Sin duda, la rubia era otra mujer. No, se están conociendo, se están conociendo. ¿Qué pasó con la Shei Shei? Que ahora en las redes sociales la señalan como una chica plástica, muy interesada en el dinero, que hasta ella no lo niega. Lo bueno de Sheila no le gusta el dinero. Antes era una chica humilde a la que le bastaba el cariño de Israel Dreyfus. Y que se enamoró de un torero venido a menos y con quien tuvo un hijo. Que estuvo con un chico menor que ella y que después abandonó a su prometido por no poder pagar la boda de ensueño que ella tanto quería. Que poco tiempo después fue vinculada al médico cirujano Ventalei y que hoy se luce en las redes sociales con el cuestionado millonario libanés Fidelio Cavalli. Por ejemplo, son mujeres que no les interesa el chico, les interesa lo que ofrece el chico. Por ejemplo, si el chico tiene un yate, tiene un carro, tiene un estilo de vida, no me importa, quiero estar con él por pasar la experiencia. Pero eso es un error. La exposición de esta relación ha sido permanente hasta el momento. Solo tienen días basados en un viaje de juergas interminables que se iniciaron, según contó la modelo arequipeña Aida Martínez, por una invitación que el millonario le hizo a Sheila a través de su Instagram, como al parecer se estila por estos tiempos. ¿Cómo hacen para ubicar a una chica como tú y mantener contacto con ella? Yo creo que debe salir también en el Discovery Page. Hay una parte donde pueden explorar a otra gente y también, bueno, habrán varios modelos, no solo yo, y ahí le hacen clic. Me escriben y ellos resaltan en mi página. O sea, me salen primeritos que en ningún otro. Entonces yo puedo ver quién me está escribiendo. ¿Qué pasará con el futuro amoroso de Sheila Rojas? Lo sabremos más adelante.